¡Vamos ahora! ¡Ven, fernando! Así es el índice ¡Ven, fernando! ¡Voy, ser hoy y volver, bózame! ¡Votras las tú, fernando! ¡Vamos, chernando! ¡Votras las tú, fernando! ¡Villor, amor, aquí! ¡Cero, lluvia y marcar! ¡Como baila, caña, marcar! ¡Centro, lluvia y almarco todo el día! Díselo, díselo. 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 Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo, díselo. ¡Suscríbete al canal!